¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Pues mientras uno sigue jugando, ya es muy común que empieces el curso de entrenador. Había que terminarlo para poder empezar en esta nueva etapa y bueno, ya lo tengo y llego a esta institución que te digo, muy agradecido con ella por todo lo que viví y en esta nueva etapa espero también poder cosechar buenos triunfos. Pumas siempre ha sido fuerte en el tema de las básicas, ¿cómo es ahora el proyecto nuevo justamente con las fuerzas inferiores? Como lo sabemos, retomar lo que históricamente es Pumas, trabajar de manera intensiva con los jóvenes, pensando y creyendo que también en ellos, en su capacidad, de que pueden llegar a primera división y esa es la idea, de que en ese primer equipo los jóvenes empiecen a sobresalir y sobre todo a tener continuidad, porque no es a lo mejor tan complicado que tengan la opción de mostrarse, pero sí de mantenerse y es la idea, que ellos lleguen bien preparados para que la cantera siga adelante, resurja y se demuestre lo que estamos acostumbrados a ver de Pumas. Bueno, creo que somos una categoría muy preparada, tenemos muy buen equipo, vamos para adelante. ¿Están ya a un paso a llegar a Sub-17, Segunda División, Sub-20? Sí, estamos en Sub-17, la mayoría está en Sub-17, después la 20, después segunda, después primera, ahí vamos a escalar en cada escalón que nos ponga. ¿Qué te pareció el arranque del equipo Sub-17 del Escuadrón Puma? Bueno, ahorita llevamos tres partidos, tres ganados, vamos en primer lugar en tabla general, con un partido pendiente, entonces vamos muy bien y le seguimos metiendo, porque el torneo es muy largo, pero ahí estamos. Tienes diferentes rivales en mente, ¿qué te ha parecido el certamen de fuerzas básicas a nivel internacional? No, lo esperábamos más fácil a los equipos de Estados Unidos, supimos rebasarlos, mucha intensidad, lo que le caracteriza a Pumas. Son equipos que van muy fuertes, ¿verdad? ¿Cómo han planteado los partidos para superar ese detalle? Sí, entran con el balón, entran el balón con todo, se dejan ir, y nosotros, bueno, si ellos entran, nosotros entramos lo doble, ¿no? Es lo que le caracteriza a Pumas, la garra, todo eso. Pues más que nada, una experiencia más, ¿no? La verdad, competir en unos torneos como estos, la verdad que nos ayuda de mucho para poder seguir mejorando, y pues día a día poder tener más claro nuestro objetivo, ¿no? Que es poder llegar a la primera división. Platícanos todo el detalle, ¿cómo fue esa gira en territorio japonés? No, pues muy padre, la verdad, conocimos muchos estadios, la verdad, los partidos estuvieron difíciles, y pues más que nada poder conocer otro país, ¿no? Y poder salir de casa un ratito nada más. ¿Cuáles fueron los rivales que más se le complicaron a Pumas en esta gira? Fue la selección de Shizuoka, esa fue la que más se nos complicó en la final, donde íbamos ganándonos cero y casi nos empatan, y al final tuvimos la oportunidad de meter el segundo gol. En calidad, en estrategia, en ritmo, en fondo físico, ¿cómo está Pumas comparado con equipos del Oriente y con equipos de Estados Unidos, ahora que los pueden ver contra la MLS? No, la verdad, estamos muy bien preparados, yo creo que la preparación física que tenemos durante toda la semana nos ayuda mucho, ¿no? Creo que sí nos vemos un poco superiores, pero bueno, creo que es normal, ¿no? El salir de tu país y poder venir a competir contra otros equipos. En nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol.